El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició una visita de cuatro días a Israel, en donde fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, país con el que busca reforzar sus relaciones bilaterales y en donde su gobierno abrió una oficina diplomática en Jerusalén. El traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén, que Bolsonaro anunció tras su elección, será uno de los temas centrales de su visita por Israel, además de la firma de varios acuerdos de interés bilateral. En los próximos días, el mandatario brasileño tiene previsto visitar el Museo del Holocausto y algunos lugares santos de Jerusalén. Notimex.